En diálogo con Enlace Radio 6AM de Enlace Televisión, el gerente de la empresa electrificadora de Santander, Mauricio Montoya Bossi, indicó que paulatinamente la ESA ha ido reconectando el servicio de energía en el departamento y su zona de influencia a los usuarios que por mora lo tenían suspendido. Hemos desde hace ya más de dos semanas implementado un plan de contingencia para garantizar la contingencia del servicio de energía, en este momento pues es un elemento fundamental para que las personas se puedan quedar en sus hogares, entonces comparte tranquilidad que el servicio de energía se va a seguir prestando en todo el departamento, tenemos más de mil personas que tienen que seguir trabajando en terreno para garantizar las condiciones de continuidad del servicio, eso pues digamos que ya está funcionando de manera correcta y de cara a nuestros usuarios hemos implementado esas varias decisiones, buscando pues también de alguna manera flexibilizar las condiciones y permitir que las personas pues sigan contando con el servicio. El Ejecutivo igualmente explicó la forma como aplica el beneficio para quienes prevén de la energía con el sistema prepago. Desde ayer reconectando a todos los usuarios residenciales, o sea a todas las familias que estaban con servicio suspendido por falta de pago, estimamos que nos podemos tomar cerca de una semana en ese proceso de reconexión, pero eso ya están dando. Tomamos la decisión también de no suspender el servicio a ninguna familia durante este periodo de aislamiento obligatorio, no van a haber suspensiones a usuarios residenciales, a familias, también para los usuarios prepago, en el caso de Barranca son un número importante. También se tomó la decisión de suspender, digamos que el abono que se hace del 10% de las recargas deudas que tenían estas familias, se permitió también la posibilidad de solicitar avances telefónicamente a través de la línea 018000. Montoya Bossi además hizo un llamado al uso racional del servicio en este tiempo de aislamiento y a quienes puedan sufragar el pago de sus facturas a lo que hagan para poder garantizar las medidas adoptadas en esta emergencia.